Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y tú en el Evangelio nos contestas. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos os digo, intentarán entrar y no podrán. Señor, yo quiero ir al cielo, díselo tú también. Jesús, ayúdame a alcanzar ese premio tan grande que nos has prometido. Queremos gozar eternamente contigo, Señor. Y para alcanzar ese gran premio tenemos que esforzarnos, tú nos lo dices, aquí en la tierra, yendo por la puerta estrecha, por el sendero angosto. Yo imagino que es como esa subida al monte, que uno poco a poco va avanzando, a veces le cuesta más, porque hay zonas más inclinadas o en ocasiones hay que usar las manos. El demonio es el que se encarga de apartarnos del camino. Su objetivo, Señor, es que nos despeñemos, que acabemos abajo del todo. Cuando seguimos ese camino que tú nos marcas, que es un camino a veces pues con dificultades, que uno tiene que ser muy sacrificado, es después el camino que mayor recompensa tiene aquí en la tierra y luego, por supuesto, en el cielo. Dile al Señor ahora, Señor, quiero que me ayudes a ir al cielo. Y tú, Jesús, nos respondes en el Evangelio por la puerta estrecha, por el camino angosto. De ahí que tenemos que revisar en nuestra vida, y ahora lo podemos hacer, si somos personas sacrificadas. Si somos gente que luche contra la pereza. Si tenemos marcado uno o dos sacrificios todos los días en cosas pequeñas para ir mejorando, pues mira, hoy voy a sonreír más. Hoy voy a esforzarme por obedecer a lo que me digan mis padres a la primera. Hoy por agradar más a esta persona, por terminar mejor las tareas. Hoy por recoger la habitación y dejarla perfecta. Hoy voy a luchar por no estar mucho tiempo en las redes sociales perdiendo el tiempo. Hoy voy a luchar, pues cada uno, donde nos apriete el zapato. Sabemos que el que nos quiere despeñar decíamos que era el demonio. Y el santo cura de Ars habla del demonio como un perro enorme que acosa, que mete mucho ruido, pero que solamente muerde a quienes se le acercan. A los que se le son. Nosotros, señor, tenemos que estar siempre en la senda hacia el cielo, sin escuchar nunca al demonio, que aunque el demonio ladra, pero siempre parece que suena una musiquita como que todo es idílico, que todo lo que nos ofrece es lo que mejor nos viene, lo que en ese momento nos va a hacer más disfrutar de la ocasión. Pero sabemos que el demonio después, cuando uno ha caído en sus garras, porque la Sagrada Escritura también dice del demonio que es como un león rugiente que busca a quien devorar, después se ríe de nosotros. El demonio nos ataca sobre todo cuando estamos ociosos, cuando no tenemos así mucho que hacer, cuando también estamos un poquito más débiles, pues de ánimo, o que nos ha salido peor el día, que estamos más agobiados. El demonio se aprovecha de esas circunstancias y quiere que nos despeñemos, que no nos vayamos hacia ti, señor. Ayuda a no hacerle nunca caso a sus tentaciones, a sus insinuaciones. No sé si tú has tenido alguna mala experiencia con los perros o con otro animal. Aquí la Escritura pues habla del demonio como un león. Yo he tenido algunas. Me acuerdo, por ejemplo, una vez bajando en bici con un amigo en un camino de estos de montaña, pero un camino fácil porque era ancho, pero tenía mucha inclinación. Íbamos bastante rápido y de repente se nos cruzó un ciervo en el camino y gracias al ángel de la Marta, que no nos lo llevamos por delante, o mejor dicho, que él no nos llevó con él a nosotros. Hubiera acabado muy mal la cosa, pero nos pasó muy, muy cerca. Luego pues también he tenido malas experiencias en bici de carretera bajando otro puerto de estos largos del Pirineo francés, de muchos kilómetros. Es otro perro que salió. En otra ocasión otro gato que le atropellé. No le maté ni nada, pero yo acabé en el suelo. Pues hubo otro día que yo cuando iba corriendo por ahí un camino que no conocía, pero sí que sabía que en esa zona había habido hasta unas semanas antes un poblado de feriantes que ya se habían marchado a otro sitio. Habían dejado tres perros cuando yo iba corriendo y se lanzaron, gracias a Dios que no eran muy grandes, y yo en estas circunstancias suelo llevar una piedra en la mano por si acaso, porque ya me han salido muchas veces. Y se la tiré, no para darles, pero sí para asustarles. Y después cogí otra. Y los perros como que se quedaron ya en su sitio ladrando. Bordeé, paré la velocidad para ir andando y que no les incitase a ellos. Y ya les bordeé y seguí. Pues al demonio tenemos que tratarle igual. Nos viene una tentación, tenemos que afrontarla con mucha rabia. Cogemos el rosario, hacemos un sacrificio en ese momento, me doy una ducha de agua fría, me voy a hacer deporte, me pongo pues, no sé, a limpiar en casa, a lo que sea. Menos a escuchar la tentación, acercarnos. El demonio no va a ir como ese perro ladrando para asustarnos, sino todo lo contrario. Pero el efecto es exactamente igual. Quiere destrozar nuestra alma, quiere alejarnos de ti señor. No podemos nunca escuchar la tentación. Pues ese día de los perros del poblado seguí corriendo porque tenía que ir a una zona, bueno, a recoger un coche y tal que me estaban arreglando y pasé por una fábrica que estaba a las afueras de ese pueblo. Entonces al ver a los perros un poco grandes, dos cines enormes y otro que no me acuerdo qué era, pero también era más o menos del tamaño, al ladrar detrás de la valla, pues yo ni me asusté. Tampoco tenía la piedra porque ya la había lanzado y no había cogido ninguna más. Estaba desprevenido. Y cuando sigo corriendo y veo que los perros también me siguen y de repente están fuera en la calle porque habían salido los tres por un hueco ladrando con grandes ladridos y que vienen hacia mí, pues en ese momento me agaché y menos mal que vi una piedra y se la lancé lo mismo porque claro, o haces algo o si no te atrapan en sus fauces. Pues que le pidamos al Señor que nunca caigamos dentro de las garras del demonio, que sepamos huir y para huir de la tentación tenemos que ser fieles lo poco para ser después fieles en las cosas grandes, como tú nos dices en el Evangelio. Que luchemos por ser sacrificados y así nuestra vida irá mucho mejor. Estaremos siempre más cerca de ti, Señor.